Este es el otro año más, un año especial para el Fumarta del Mujerado. Me ha pasado muy buena suerte y teníamos seguro que íbamos a subir pero no puedo ser, y yo creo que es linda venida. Pasamos una vez a arrancar, estoy un poco enseguida, y bueno, pues nada más. Bien, estoy lleno, pues es una apuesta de cómo vamos a deputar que cada fin de semana, y eso pues, yo creo que ya lo sabéis, pero vuelvo a repetir, nos llena de encuentras y nos ayuda un montón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Despedimos de un gran equipo que tenemos detrás y agradecimos a todo el mundo, agradecimos a la afición por lo que fue la temporada pasada y pedir que bueno que nos acompañen, impedir que bueno que nos acompañen. que paramos a ser valer el esfuerzo presentado a todos ustedes que compran la bolsa, que juegan la entrada y que se puedan salir orgullosos cada domingo, que ven en el representatorio, que ven en el centro de la pandemia. Muchas gracias, muchas gracias. Sin complejo, pero con ambición y con apoyo más que muestra de todas las mujeres, luchará por superarse y disfrutar de una nueva temporada en primera misión. Bueno, muy orgullosos de nuestros jugadores, de nuestro cuerpo técnico, pero bueno, esta noche nos tenemos que acordar y mandar todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza a un jugador, es Alexander Szymanowski, para que se recupere lo antes posible. Felices fiestas a todos y a un paneano. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.